Los abogados de los 13 capturados presuntamente por participar de actos terroristas y disturbios en la Universidad Nacional se pronunciaron luego de que la jueza 72 de garantías decidió en las últimas horas medidas de aseguramiento para todos los detenidos. Freddy Naranjo se encuentra precisamente en los juzgados de Paloquemado con uno de ellos. Freddy, adelante. Así es, buenas tardes. Pues como usted lo dice, en las horas de la mañana, varios de los abogados que representan a los 13 jóvenes imputados en estos cargos de actos de terrorismo y también de participar en disturbios en la Universidad Nacional se pronunciaron. Y precisamente me acompaña uno de ellos, él es el abogado de Sergio Segura. Recordemos que él es periodista vinculado a la agencia Colombia Informa. ¿Cuál es el llamado de atención que ustedes quieren hacer hoy luego de que la juez decidió enviarlos a la cárcel mientras se lleva a cabo este proceso? Nosotros queremos hacer notar básicamente que la decisión de la juez fue una decisión arbitraria, que fue una decisión infundada, porque no se valoró realmente todos los insumos probatorios, todas las evidencias físicas que existían en contra de cada una de las personas, sino que se hizo una valoración general. Básicamente la juez creó una figura jurídica en nuestro ordenamiento colombiano, que es una medida cautelar colectiva, porque no se individualizó verdaderamente cuáles eran los cargos, cuáles eran los fundamentos y los fines que exigían que estas personas fueran enviadas a la cárcel, sino que hizo una valoración general abstracta que viola con contundencia la constitución política y los tratados internacionales. En el caso particular de Sergio, comentan ustedes que la fiscalía y la propia juez utilizó elementos periodísticos para hacer parte de estas imputaciones? Sí, ante todo la fiscalía utilizó material periodístico, documentación que él utilizaba como investigador social, como periodista, en temas de conflicto armado, en temas de paz, para incriminar a través de estos elementos a mi defendido con organizaciones al margen de la ley. Esto para nosotros constituye una persecución, constituye una persecución no sólo a su actividad como periodista, sino también a su activismo social y político, porque él era parte de una organización social de amplio reconocimiento en el país, como es el Congreso de los Pueblos. Muchísimas gracias al abogado Uribe. Recordemos que esta etapa del juicio puede durar unos dos años, mientras estos jóvenes pueden estar recluidos en Intramuros. Información desde los juzgados de Palo Quemado, Freddy Naranjo, Noticias Capital.